Esta es la radio Shady B Radio, mothafucka. Esto es Shady B Radio. La radio más cabrón de género. Latinoamérica despierta. Niños en las calles, niñas muriendo en las puertas. Latinoamérica despierta. No nos suben de miseria y pobreza. Latinoamérica despierta. Niños en las calles, niñas muriendo en las puertas. Latinoamérica despierta. No nos suben de miseria y pobreza. ¿Crees que es justo que nuestro asunto ver como amurto? Y aparte ponen a su gusto y como a la gente en general. El corbón les va a causar otro niño muerto en calles que trataron de animal. Welcome to Jungle. La jungla de cemento viene acechando. La vida es como un juego de arde tres tornado. Cuenta millones de peones, solo uno al bando. No busquen al animal que la arranca jubular. Que no deja escapar a ninguno en general. Este tiempo es de llorar, pero no podrán parar. La avanzada de huevos que se empieza a aproximar. No pueden con el pueblo y dos somos más. No pueden con el reino. Vamos a gritar. No pueden con sus armas. Van a disparar. No pueden con nosotros. Largo de acá. Mírame bien a los ojos y luego pregúntame que va a pasar. Como las guerras, como las armas, como el gobierno nos pueden cavar. Como la vida y la muerte se encuentran. Como palabras alientan y llegan. Como la gente se moviliza al ver una voz alzar. Así que ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Latinoamérica desperta y empieza a protestar. La vida y la muerte se encuentran en un mismo lugar. Una nueva florece la marchita en el mar. Latinoamérica despierta. Niños en las calles. Niñas muriendo en las huertas. Latinoamérica despierta. No nos suben de miseria y pobreza. Yo. Latinoamérica despierta. Niños en las calles. Niñas muriendo en las huertas. Latinoamérica despierta. No nos suben de miseria y pobreza. Son paciencia. Colombia despierta. En Quito siguen alza la pobreza. En Barranquilla a la gente no la emplean. Se van a buscar suerte a la frontera. Hablando de paz en Cuba por esta tierra. No se detienen las tomas guerrilleras. Menores desde temprano fumando y colando y tomando muchas cervezas. Se implementan estrategias nuevas. En los treinta y ocho. El seis nueve. Encuentran. Con sorpresa que el tombo se lo queda. Doscientos robos a vivienda. Muertos. Gravemente. Por herramientas. Tu doble moral no encaja en esta escena. ¿Por qué no consumes? Te crees mejor que aquel que craquea. No es suficiente en esta tierra. La envidia. La fornicación. Otros aspectos de la vida. Tu experimentas. Consumes licor y amanece en discoteca. Excusa brindas cualquiera. Para que tu reputación no sea españada por personas ajenas. Al círculo social que tu frecuentas. La Biblia te enseña a dar de corazón. No a que entregues la plata de la renta. Se creen decente porque roban con corbata. Los de cuello blanco le dan domiciliaria. Mientras un mendigo por un plato de comida lo mandan pa' la cana. De que igualdad tu me hablas. Menores en la calle se tiran por plata. Mi padre me dijo la cabeza no agachara. Y ante cualquier situación la levantara. Son hijos del pecado y mi familia ayudara. No pacientes. Solo los micores suenan aquí. Shady Beer Radio. La Radio Masca. From Virginia Online. 3 Son hijos del pecado. Se encuentran casi 80, 30. Si补yers en tiempo. Los clientes no han pasfat 20, 30. Sem dozens de hectáreas. Los clientes no han de los treatores. Linus no han de los traje. Fecha la noche. Enrique. Gracias.